Bienvenidos nuevamente a este su nuevo video de APA My. Bueno, en esta ocasión queremos enseñarles algo que nos encontramos en nuestra oficina virtual. Si ustedes se están dando cuenta, tenemos ahí las entradas de las notificaciones de las nuevas órdenes que se están presentando. Pero si ustedes se dan cuenta, a las 5 o 3 de la tarde, ahí hay una operación. Estamos enseñándoles cómo los incentivos de viaje se están presentando en nuestra oficina de APA My. Aquí de este lado se ven los puntos. Tenemos 675 actualmente. Pero mire, vamos a recalcular nuestras condiciones y vamos a entrar a que se refresque. Pero nos encontramos con que los bonos, los puntos, se están actualizando. Era algo que yo estaba anotando. Estaba yo elaborando otro video. Pero bueno, quiero hacer mención que pues así es esto en APA My. Usted puede estar ganando dinero, haciendo otras actividades. Si se dan cuenta, a las 10.46 acaba de entrar a otra orden. Y bueno, así es esto de los negocios virtuales. Si se dan cuenta, está incrementando el puntaje. Y bueno, con esto pareciera que nosotros ya estamos ganándonos el bono de inicio rápido. Pero mire, quiero informarle cómo en detalle. Mientras nosotros estábamos haciendo otro video, bueno, pues nos dimos cuenta que pues nos estaba entrando en una orden de San Diego, California. Entonces, le invitamos a que se agregue a nuestro equipo. Aquí en México, nosotros estamos distribuyendo este producto. Se llama APA My. Y esto es lo que está sucediendo en tiempo real en nuestra oficina virtual. No lo piense más. Súmese a este gran equipo que estamos desarrollando. Y recomiende estos productos de New Earth, que son fabulosos para la salud y para los negocios. Gracias.